Una azul noche y día, mi pastora celestial, Dios de Santa María, Dios de Santa María, todo el pueblo te adora y vestirte a un día como tú, no hay otra igual. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Olé, 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 a Rocío yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. ¡Gracias!